¡Con los perros! Vivo aquí, y tengo el paisaje sabandero Porque aquí, sin mí, se quedaron todos mis recuerdos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Baila, baila, baila 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 Baila, baila Baila, baila Baila, baila El loco te puso la barra en el pastel y le dijo Micaela, ay loco le dio con él, déjame comprenderla, todo lo era Micaela, sos perejita, todo lo era Micaela, sos perejita, todo lo era Micaela. Micaela